En este capítulo recordamos algunos de los referentes que fueron parte del ciclo, en el que nos cuentan su visión de la arquitectura en la Patagonia y su forma de trabajar un mismo programa. ¡Suscríbete al canal! 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 Esta casa está en Gaiman se terminó hace un año más o menos que está habitada el abordaje de esta casa fue muy comprometido porque al lado de ella hay una casa centenaria muy noble de arquitectura muy noble galesa como pueden ver y pegarle a esta casa una casa nueva era todo un compromiso Entonces, ¿cuál fue mi decisión? Adoptar un vocabulario de la casa antigua Fíjense que este frontis Reproduce bastante textualmente Este de la casa centenaria Hay un correlato en ambas casas Hay un correlato de vocabulario Como para que el choque entre lo nuevo y lo viejo No sea dramático Entonces, un resultado que a mí me pareció muy satisfactorio Y que a la vista de cómo ha quedado Nos fue desacertado Una vez que transitamos este frontis Y esta parte Pasamos ya a lo que es la parte moderna de la casa Entonces, la transición es una transición serena No es una transición dramática Y esta sería la imagen que se le crea para resolver la esquina Que también resolver una esquina tiene su historia Y entonces, como ustedes ven Se resuelve bastante apaciblemente No hay un contraste No hay dramatismo en la unión de los dos vocabularios Y, por supuesto Tiene una relativa buena ubicación Porque esto está orientado hacia el noroeste Así que, bueno Tiene todo un excelente asoleamiento por acá Bueno, estamos ingresando al living La idea era, con el aventanamiento, generar visuales hacia allá Y como ven acá, bueno Este generoso aventanamiento Ilumina e incorpora el sol al lugar Tenemos el estar acá Con su salamandra Un pequeño lugarcito de lectura Y de estar acá Más, de estar pero más acogedor y demás El comedor Cuya ventana ilumina Y demás Un comedor familiar No es un gran comedor Bueno, esta casa está habitada por un matrimonio y una hija De alguna manera La idea era reproducir amolamientos No es antiguo Esto es un amolamiento nuevo Pero reproducir la estética De los amolamientos que tenían los galeses y demás Una barra que articula el lugar de comer Con la cocina Que ustedes verán Que también tiene un excelente asoleamiento Hacia el norte La hija de la familia no vive permanentemente con ellos De modo tal que viene para los fines de semana O vacaciones Entonces, lo que se le armó para la vida de ella Es este trepillo que el padre lo usa como oficina Cuando ella no está A ella no le gusta mucho Pero bueno, el padre lo usa como oficina y biblioteca Cuando ella no está Entonces, esta escalerita Que no es una escalera muy generosa Conduce a ese entrepiso Que ya te digo que es el lugar Así que, si te parece Te invito a subir Tiene el famoso balconeo Que en mi época de formación Era como un objetivo Lograr cosas Poder balconear Que balconearan ¡Gracias! ¡Gracias! POR EL OVACA ¡Gracias! ¡Gracias! POR EL OVACA Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿O cómo lo manejas? En realidad no me gusta el tema del diseño interior o no me gusta el tema de la decoración. Me gusta la vivienda como un todo y considero que el que la habita tiene que saber leer la necesidad de ese espacio y la necesidad de él dentro de ese espacio. Pero los ayudo desde la elección del color hasta cómo quieren poner las cosas, pero como una ayuda, como una forma de... Me encanta ayudarlos a la mudanza, por ejemplo, a hacer la mudanza. Uno termina siendo el traductor de ideas, de las ideas de ellos. Y en algún momento se corta esa relación tuya con la obra y empieza a ser la casa de otra persona. Claro. Y ahí sigo yendo cada tanto a ver cómo va todo, si funciona, si están cómodos, si se sienten como esperaban, si el resultado lo satisface o no. Siempre te enriquece la experiencia del habitar del otro. Te enriquece porque aparte te permite crecer en todo aspecto y te permite mejorar cuestiones por ahí menores. Es que uno cree que son menores que uno cree que son menores, pero en el diario vivir son importantes. Yo digo que hay clientes que potencian al máximo lo que uno pensó. Es una casa muy particular porque está hecha con ladrillo tradicional, ladrillón. Se usaron paredes enrasadas interiores, después con el tiempo fue modificándose. Y todo el exterior está hecho con un frente inglés en madera. Entonces la pared fue levantada, se impermeabilizó, se colocaron listones y sobre eso se hizo todo el frente inglés. Se colocó, que se trajo de misiones, se mandó a hacer. En ese momento no era algo común. Y después se utilizaron aberturas existentes, se fueron adaptando a la casa. Cada abertura tiene un detalle porque hubo que hacerle la terminación con el frentín inglés y con la pared. O sea que se trabajaba con contramarcos interiores y contramarcos y terminación exterior con todos los antepechos hechos a medida. Y eso se hizo acá en la... Todo acá con un trabajo, con un carpintero que prácticamente se instaló en la etapa esa a hacer detalles. Una galería que es muy importante. Que es la transición. Que es la transición entre el ingreso y el hall. Que es muy importante, que está sobre elevada. Que tiene el sol de la mañana porque esta es una orientación este. Después entramos acá a un hall de distribución donde tenemos todo el sector de comedor cocina. Y el sector de estar con una escalera que nos lleva a una planta alta que tiene únicamente el atelier y el dormitorio principal. En el programa de necesidades era una casa que tuviese dos dormitorios pero separados. No tuviese muchos metros cuadrados pero que a su vez se pudieran integrar o disociar. Tenemos elementos que se pusieron para desvincular o vincular los espacios. Tenemos la relación con el exterior, con el jardín, a través de otra galería. Esto es algo que se repite en los proyectos porque está esa integración del exterior con la cocina y con el espacio de comedoría. Es como que hay tres planos porque vos tenés el interior, un exterior controlado y el jardín. Como un espacio de mayor libertad. La situación de cocina se integra al área de comedor. Están integrados como un espacio único. Acá salimos a lo que sería la galería que da al oeste. Esta galería sí es importante en cuanto al control del sol. Porque tenemos el oeste, esta es la salida del dormitorio de la planta baja a la galería. Esta es la ventana del baño. Originariamente esto era un pequeño lavadero que con el tiempo se amplió. Y con el tiempo también se hizo el taller de pintura donde se toman clases de pintura. Pero si bien está desvinculado, se vinculan a través de la circulación y de la galería. Y tiene una doble función porque es el quincho también, funciona como quincho o taller. Uno puede acceder al taller o al quincho desde el exterior también. Esta casa tiene como todo este revestimiento de madera, pero mantiene como esta cosa tuya que elaborar con ladrillo, con chapa. Yo hacía mucho tema de los techos inclinados y techos ensamblados con varias aguas. Y normalmente trabajaba con un 60% de pendiente y donde el techo era un elemento importante como volumetría y como espacio interior, la espacialidad interior que daba la madera y la calidez. Este tiene un trabajo de techos importante y tiene un trabajo de detalle importante en cuanto a las terminaciones. Bueno, después desde el hall tenemos el área más pública que es el estar. Originariamente esa pared que podemos observar ahí estaba de ladrillo enrasado y con el tiempo la modificó. Hay un aprovechamiento del bajo escalera, tenemos el antebaño, que está un poco integrado también al espacio. Y el baño que tenemos la posibilidad desde este sector de acceder al dormitorio. En este caso la planta alta es muy privada. Lapace de la dueña. ¡Muble! ¡Muble! Música Música Y Acá ya estamos en el dormitorio principal. La planta alta es un solo espacio de la propietaria, muy íntimo. Donde tenemos de nuevo una abertura al norte, una abertura al oeste. Todos con luz natural y con... Todos los espacios están bañados por luz natural, se ve a esta hora incluso. Música 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 ¿Qué les motiva en el proceso de diseño de una vivienda? Bueno, principalmente el proceso de diseño empieza al puntapié inicial lo del cliente. Él ya viene con sus sueños, con sus expectativas, con lo que quiere para la casa, de cómo quiere usarla. ¿Y cómo abordaron el proceso de diseño de esta casa en particular? ¿El cliente les dio los parámetros, ustedes propusieron? Lo primero que se tuvo en cuenta fue el terreno. Ellos como propietarios tenían muy en claro lo que querían, pero nosotros lo que hicimos fue implantar la casa según las orientaciones y lo que nos daba el terreno. Esta es una casa implantada en un terreno regular, desarrollada en una planta, donde lo que hicimos fue, como idea de partido, jugar con dos volúmenes claramente diferenciados según las funciones. Nos recostamos sobre la medianera más larga, ahí pusimos el paquete del área privada, buscando las mejores orientaciones, y el área social la ubicamos atravesado en el terreno para buscar las dobles circulaciones y visuales hacia el exterior, porque como idea de la casa era siempre el interior que viva el exterior. Y esto al encontrarse en la Patagonia, ¿responde también a los vientos, a las orientaciones del sol y demás? ¿La casa responde a esto? Sí, de hecho nosotros, tanto en esta casa como en nuestros proyectos, los datos que nos da el terreno son muy importantes, no solamente por la orientación, los ensolamientos, sino por los terrenos linderos, linderos, el juego que genera, en este caso que tiene una barrera de árboles, con ese juego de luz y sombra, que eso lo utilizamos para frenar los vientos del oeste, que son muy predominantes acá. Y en este caso, el paquete público, al estar atravesando el terreno, la idea es que esta casa se apropie del terreno, o mejor dicho, que el terreno se apropie de la casa. Entonces, el paquete principal, que era donde se va a desarrollar la actividad principal de la casa, que es en donde estamos ahora, la idea era que sea atravesado por el paisaje. Como acá tenemos muchos meses de invierno en la Patagonia, las dos caras longitudinales las hicimos totalmente vidriadas, entonces el paisaje atraviesa el volumen, y uno, incluso en los meses de invierno, puede estar contemplando el paisaje, tanto para una orientación u otra, según el día o los meses del año. Se puede vivir todo el año. Se puede vivir todo el año. Como hay galerías de los dos lados del paquete principal, esto nos permite esa versatilidad de la casa. ¿La casa responde a algún material que ustedes usen, o a alguna tipología, o algún concepto que ustedes usen permanentemente? En este caso, nosotros tenemos un concepto bastante limpio en cuanto al lenguaje. Tratamos de simplificar y no de agregar cosas para ornamentar. Tratamos de que la arquitectura sea la caja como envolvente, claro. Y después, de última, que se le den toques en la decoración, o si está muy marcado en la idea de partido, por ejemplo, algún muro de piedra, es importante en el proyecto. Pero en general tratamos de que las niñas sean simples y que siempre esté el elemento textura, porque eso es lo que cambia el confort de la casa, le da calidez, te da más apropiación. Y en este caso no hay piedra, pero hay un muro muy protagonista, tanto en el interior como en el exterior, que es la textura de la madera en varias tonalidades. ¿Y sienten que hay algún cambio como arquitecto ustedes en cuanto al diseño, a la respuesta de la gente al diseño, o a las incumbencias que tiene la gente en la arquitectura? Sí, realmente sí. Cada vez más gente toma al arquitecto como un factor importante en la sociedad y lo incorpora, en este caso, a la vivienda unifamiliar. Mucha gente recurre al arquitecto y valora el trabajo del arquitecto. Valora un lugar donde pasó un arquitecto y donde no. Y el diseño principalmente. El diseño es muy importante porque la gente lo está empezando a apropiar. Porque hoy por hoy la vida de la gente busca confort. Y nosotros como generamos la envolvente con la propia arquitectura, como que la gente empieza a valorar eso. Y más que nada el diseño ya pasó de ser solamente hay que lindo, como lo veían antes, sino que el diseño ahora lo podemos usar. ¡Suscríbete al canal! La idea de la casa, como te habíamos explicado anteriormente, era un volumen bien horizontal para que se apropie del terreno, no que llame la atención. Unas grandes vigas que cosen este gran vagón, generando lugares semicubiertos, como lugares nexos de transición entre la dentro y la afuera. Como obra arquitectónica, nosotros lo que queríamos era contemplar la vivienda, cosa que el peatón o el visitante tenga un recorrido acompañado con estas plataformas hacia lo que es el interior. Y la sensación de refugio, que sea desde el exterior, luego pasando por un semicubierto, y después culminando en el interior. Claro, esa transición la tratamos de cuidar tanto desde acá del acceso, como después en la parte posterior. Ya el elemento textura te va acompañando entre esta transición exterior-interior. Entonces ya tenemos la presencia de la textura. Bueno, y después, esta es el área social de la casa. Lo que nosotros queríamos usar es una... hacer una flexibilidad en el uso de la función. Sería un lugar todo integrado, que está compuesto por la cocina, el comedor y el estar, pero a su vez que entre ellos estén, por cómo están ubicados, articulados para que logre también su independencia entre sí. El uso, lo que nos ayuda a independizarlos, es el uso de estos paneles, que son paneles que llegan de piso a techo, que están, bueno, en este caso este tiene textura, y también están iluminados en todo su perímetro con luz rasante para enfatizar lo que es la textura. En este ambiente principal, que era el que ellos nos pidieron que sea el corazón de la casa, barra, o sea, isla, comedor, y más sesgado el estar, es donde se ve lo que nosotros explicábamos hoy, de que el paisaje se mete en el interior, e incluso lo atraviesa. En este ambiente, yo tengo ventanales de los dos lados, tenemos ventanales de los dos lados, tanto en la orientación noreste como en el oeste, cuando se va escondiendo el sol, podemos captar, digamos, las mejores orientaciones y el verde que nos atraviesa la casa. Y después, el tema de utilizar, del uso de grandes ventanales, de grandes superficies transparentes, es para lograr una continuidad espacial, donde los límites de lo que uno vive, no es en el vidrio, sino en los límites del terreno. La idea es jugar mucho, como la arquitectura es tan simple, nosotros le damos mucha importancia a la iluminación, tanto artificial como natural. Entonces, esos matices, intermedio entre los ambientes totalmente iluminados, y los no, tratamos de que podamos incorporarlos. Es así como en el estar, tenemos esos a modo de tótem, que nos dejan entrever la luz, y entrever el paisaje que está por detrás, o la función que está por detrás, y así se logre otra sensación espacial. Entonces, lo mismo que generamos de día, también lo generamos de noche, iluminándolos, iluminando el plano posterior. Eso para nosotros es muy importante. Seguir generando sensaciones espaciales, aún cuando no tenemos luz natural. Este es el estar, el estar en realidad se planteó como un ambiente más íntimo, ya cuando entrás, ya te da como esa sensación, incluso este muro que sigue siendo protagonista, nos está dando la textura, también nos está dando esa sensación de confort. Nosotros en general tratamos de que las circulaciones queden bien delimitadas, y que el espacio de estar, o el espacio de uso funcional, también quede bien delimitado, que no se confunda la circulación, porque justamente hace a que la función del espacio se use mejor. En este caso, el paquete principal, que es el que se recuesta sobre la parte ortogonal del terreno, que es el paquete privado, se divide en dos áreas. Una que es la de la suite principal, y la otra la de área de niños, y playroom, y estudio. Y eso está bien diferenciado, por eso que te decía recién que es un patio interno, o un recodo, que también me deja sorprender con el paisaje, que no es solamente un pasillo, con un concepto de pasillo, sino que es una circulación, que tiene todo un paño vidreado acompañándolo. Lo bueno que tiene esto, es que vos ves toda la circulación, y está acompañada con las ventanamientos, entonces también responde a eso, de que el exterior entre al interior. Bueno, no hay usuarios. No hay usuarios. Yo sé. Y el concepto de que el antebaño para nosotras es un ambiente más, no es un espacio húmedo de la casa. En realidad el antebaño se puede utilizar como un ambiente más, en este caso privado, pero sí, incluso uno puede tener un sillón, puede vivirlo, no es solamente el núcleo húmedo, como antes se percibía un núcleo sanitario. Y acá otra vez lo mismo, el afuera entra en el interior, siempre tratando de que los paños sean de piso a techo, bien vidreado, para que el exterior lo tenga siempre presente. Este es el paquete de los niños y esta área como, ves que esta es la circulación, pero la circulación con función, donde tiene una tabla para el estudio y la presencia del verde en todo momento. La gente quiere vivir la casa y de eso se trata, me parece. Vivirla toda, como antes que había algunos ambientes que estaban destinados solamente a la visita o exclusivos a cuando la casa no tenía un uso cotidiano. Ahora la gente quiere vivir toda la casa y eso está muy bueno porque a nosotros nos abre un abanico de muchas posibilidades. ¡Gracias! 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 ¿Cómo iniciás el proceso de diseño de una vivienda? Bueno, siempre tratando de extraer del cliente la esencia de lo que en realidad quiere porque siempre vienen con lo preestablecido. Tres dormitorios, dos baños, living, comedor, cocina, lavadero, pero serían todas las casas casi siempre iguales. Entonces trato de sacarle algo más a ver qué puntita me dan como para poder generar un proyecto que se adapte a la realidad de ellos. Que hagan la casa a gusto de ellos. Un poco es eso. Bueno, explicándonos en este lugar en el que estamos. Bueno, estamos en el segundo nivel de lo que sería la torrecita original de la casa donde yo viví los primeros años. Esto tiene ya veintipico de años. Y esta casa surge por necesidades de vivienda que era complicado en su momento el alquiler y aparte por necesidad de una búsqueda. Esta casa es una búsqueda de un lenguaje arquitectónico fundamentalmente. Quedó un espacio muy divertido, un espacio acogedor. Y bueno, esto está conectado a la casa donde estuvimos recién a través de un puente. Y ahora, bueno, acá va a funcionar mi estudio. Cuando yo llego acá, veía que no había una arquitectura regional. Había un poco... Cada profesional que venía traía su arquitectura de su lugar. O sea, el cordobés traía la casa mediterránea, blanca, con arcadas, el mendocino. Y así, bueno... Entonces, me pareció que había que buscar algo y bueno, empecé a trabajar mucho con el ladrillo. Recorrí Trelew buscando detalles y bueno, he robado algunos detalles de la arquitectura galesa, la cual me gusta mucho, la cual me parece hermosa. Y bueno, están plasmados aquí afuera, en la parte exterior. Es un artefacto, un artefacto acriotónico que tiene la función de albergar la vivienda de una familia tipo. Y después, bueno, vos construiste la casa y ya la vinculaste y quedó dividido el espacio. ¿En su momento estaba esta torre sola en el medio de la nada acá? Claro, porque esta zona estaba... Era el límite de la ciudad. Acá terminaba la ciudad y de acá para allá era toda organización par. Esta casa, nos contabas, que tiene como una reminiscencia de la casa chorizo en cuanto a la distribución. Sí, esta casa es un proyecto de muchos años y como todos los que venimos de afuera, el contraste con el verde nos da esa cuestión de querer generarlo. Entonces, mi idea acá fue... Yo vivía en una casa chorizo, entonces me quedó esa impronta sobre esa vivencia donde el patio, la galería, era un poco el elemento de reunión de la casa. Bueno, quise hacer acá, en esta casa, un patio. Adaptado a la Patagonia, por eso es un patio cerrado, muy luminoso, y se nota un poquito... Es una redaptación, por supuesto, ¿no? La casa chorizo era muy lineal, acá es abrazando, pero bueno, la idea sería que la circulación sea la galería y las habitaciones que dan a esa galería dan también al patio. También la planta alta balconea ese patio. Bueno, acá estamos en la doble altura del estar, donde se repite la idea de patio, galería y habitación, ¿no? Las habitaciones están dando a esta circulación y al vacío del estar. Está implantada en un lote triangular esta casa, entonces la inclinada de un lado se me cortó con esta otra y formó ese interesante triángulo con la columnata ya como remate de la misma, ¿no? Y la búsqueda de, bueno, de mayor cantidad de luz, etcétera, etcétera, a través de la caraboya. ¿Y cómo, qué materiales utilizas? ¿Hay algún material que te identifique en tu obra? Yo vengo con una influencia muy ladrillera a un lugar donde justamente el ladrillo no existía, ¿no? Hoy hemos pasado por una transición del ladrillo al revoque, al color, estamos con un neomodernismo que influencia mucho, ¿no? Y después en cuanto a lo espacial, ¿cómo caracterizas tu obra? Espacialmente yo trabajo mucho con los techos, los techos planos con los techos inclinados y eso me permite ir jerarquizando, digamos, determinados espacios que me interesa hacer y ablandar a veces también un poco ese espacio porque a veces mi pensamiento es que una losa es un elemento muy rígido y entonces la madera, la presencia de la madera que a veces es muy pedida por la gente también, ¿no? Eso me permite a través del material ablandar un poco ese espacio y generar otra volumetría, ¿no? acá estamos en esta casa que es la ampliación de una construcción existente en el fondo, que son esas construcciones típicas que hay en todos lados, que originalmente uno las hace funcionar como quinchos, como departamento, bueno, en este caso era ya una casita consolidada pero necesitaba la ampliación. Era un desafío generar cómo conectar ambas situaciones y bueno, se hizo esto. Y acá vuelve a aparecer el uso de los planos en los techos jerarquizando los lugares y acá se le dio una importancia muy grande a la parte del estar en los techos con una buena transparencia hacia el este ya que la casa está orientada al sur no tenía otra forma de ingreso de buen asoleamiento y las losas que hacen de galería y circulación y la circulación que hace es el conector entre ambas construcciones y ahí se genera un espacio verde interesante también como como un pulmón como un pulmón lindo como para también para recrearse esta circulación es la que vincula a la construcción existente a partir de acá empezaba la construcción existente que es esta que también se ayornó y en este sector construido nuevo está el estar y ¿qué otros locales generan? esto surge de la necesidad de la familia una madre con dos hijas adolescentes que quieren independizar digamos sus actividades entonces acá se logra ubicar una suite y el estar para la madre y la parte de atrás están las habitaciones de las hijas que ya son estudiantes en buenos aires ya no están entonces pero en ese momento la génesis del proyecto fue esa o sea darle albergo a distintas actividades de adolescentes con adultos y tiene como esa característica además de que los espacios sociales y privados están un poco mezclados porque tenemos privado social y a su vez allá también volvemos a tener un espacio social y privado no está tan estructurado el diseño hay lugares donde las casas que son más formales necesitan un hall de acceso que distribuya hacia un lado o hacia el otro hay lugares donde eso no se da y hace que la casa sea más divertida más canchera que a veces también es bueno bueno la galería nos da la transición entre el exterior y el interior que se ve acá y lo que te decía del fuelle verde de jardín que le da ya más transición todavía no hace falta aclarar y la altura también como que no compite con el estar ¿no? no siempre trabajo con losas casi con el modulor de Le Corbusier casi un poquito más alta 2.30 2.35 y después sí me elevo en el interior jerarquizándolo generando esta galería es perimetral de la casa pega toda la vuelta acá genera un espacio de garage y de quincho de parrilla a que es la continuidad del estar también claro que es susceptible de ser cerrado esto también ¿no? y permitir que el vidriado se mantenga se la llornó totalmente se le cambió la carpintería bueno algo se ve en la planta alta todavía de lo anterior tenía techos de tejas esa es otra cosa que desapareció el uso de la teja la gente la tenía a la teja como un elemento de jerarquía con respecto a la chapa y hoy no está totalmente convencida que es la cubierta es la cubierta para la Patagonia o cuando se empezaron a volar las tejas que es la cubierta que es la cubierta lo que nos 주는 ¿qué es? Gracias por ver el video Gracias por ver el video